Bienvenidos a esta sesión de clase. Hoy día conversamos sobre la clasificación del tejido conectivo conjuntivo. Cuando clasificamos el tejido conectivo, se clasifica en dos grandes grupos, en el tejido conectivo propiamente dicho y en el tejido conectivo especializado. El tejido conectivo propiamente dicho a su vez se clasifica en tejidos generales que contienen el tejido conectivo lapso y el tejido conectivo denso y en tejido especial llamado también tejido adiposo. Dentro de los tejidos especializados tenemos el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido sanguíneo, sesión que será parte de una nueva explicación a posterior. Cuando hablamos del tejido conectivo lapso, este conectivo se caracteriza porque es el tejido más abundante que tenemos en el cuerpo. Tiene mucho más células en su estructura y menos fibras, razón por la cual se hace más flexible y de consistencia delicada. Las fibras que están presentes en el tejido conectivo lapso, también llamado algunas veces como tejido denso y regular. Estas fibras colágenas que están en este tejido son grandes y forman un filtro grueso y resistente. Están distribuidas en todas las direcciones. Las células más abundantes en este tejido son los fibroplastos que producen las fibras llamadas colágenos. Si viéssemos al microscopio este tejido, veríamos que sus fibras están distribuidas en diferentes direcciones, en diferentes direcciones, ¿no? Podríamos tener fibras en una dirección y en otra, de tal manera que si mirásemos, repito, esta forma de tejido sería así. En este tejido vamos a observar alguna especie de las células de núcleos que son estas partes en azulito que escribo por acá. Y esos son los que van a formar las fibras, estas células, estas células son las que van a formar las fibras que producen las fibras colágenas. Entre otras características de este tejido es que tiene consistencia muy delicada, es muy frágil, es poco resistente a la fuerza de tracción, rellena espacios entre las fibras y haces musculares, tiene la función de nutrición, también hace mantenimiento y soporte de los órganos. generalmente este tejido, por ser uno de los más amplios que existen, lo localizamos en la dermis papilar, es decir, está debajo de la piel, también lo encontramos alrededor de muchos vasos sanguíneos. El tejido conectivo denso, este tejido conectivo denso, también se le conoce como tejido denso regular, ¿no? Tejido denso regular. Recuerda que al lapso se le conoce también como tejido denso irregular, denso irregular. En el tejido conectivo denso regular es un poco lo contrario al tejido conectivo denso irregular. Aunque sus componentes son las mismas, tiene igual, tiene fibras, tiene células, acá suceden las cosas al inverso. Mientras que el tejido conectivo lazo tiene mayor cantidad de células y menos cantidad de fibra, en el tejido conectivo denso la cantidad de células es mucho menor que la cantidad de fibra, la cantidad de fibra es mucho mayor en este conectivo denso. Esto hace que lo haga muy fuerte y resistente. La componente o la composición del tejido conectivo denso en cuanto a su fibra, estas fibras colágenas son fibras muy gruesas. Y son gruesas porque se van haciendo una especie de... Recuérdense pues que el tejido regular denso, sus fibras se empatan en láminas paralelas y gruesas, de tal manera que éstas hacen que se resista la fuerza de la tensión. Si nosotros, por ejemplo, viéssemos el microscopio, a diferencia del tejido denso irregular, las láminas de la fibra aquí, más o menos sería de esta manera, paralelas todas, de tal manera que esto hace que se van empacando en forma paralela y eso hace que haga una resistencia a la fuerza de tensión. Las células, igual que en el tejido irregular, son los fibroplastos los que producen las fibras de esta manera. Entre otras características, este tejido conectivo denso es menos flexible que el tejido laxo y es más resistente a la atracción, justamente por lo que antes decía, por la forma de como sus fibras van siendo colocadas en forma de placas. Confiere soporte y estabilidad al organismo. Por la característica de resistir a la fuerza de tensiones que se dan en el cuerpo, este tejido lo localizamos en los ligamentos, también en los tendones. Veamos ahora el tejido adiposo. Cuando hablamos del tejido adiposo estamos hablando del tejido de los, de las grasas. El tejido adiposo como característica general es un tejido que almacena grasas neutras o llamadas también triglicéridos. Es un tejido que presenta células adiposas. El tejido adiposo también representa una importante reserva de grasa en el ser humano. Es un aislante térmico. Esto significa que nos protege del frío. El tejido adiposo también evita la fricción que se pueda dar entre un órgano y otro. Es una gran fuente de calor. El tejido adiposo nos proporciona calor al mismo tiempo que es un aislante térmico. El tejido adiposo se puede clasificar en dos grandes grupos de tejidos. El tejido adiposo amarillo es un tejido que tiene una reserva. Es el tejido además que rellena espacios. Un tejido que moldea al cuerpo humano. Este tejido adiposo amarillo es un gran regulador térmico que no es lo mismo que sea un aislante térmico. El tejido adiposo amarillo regula la cantidad de calor que nuestro cuerpo tiene. generalmente cuando alguien puede estar con calentura o fiebre. Este tejido regula esa temperatura que nosotros tenemos. También existe el tejido adiposo pardo. Este tejido adiposo es un tejido que está localizado específicamente en fetos y en niños recién nacidos. La función de este tejido adiposo pardo en estos seres es que les ayuda a proteger el excesivo frío que pueda presentar su delicada piel en estos organismos. Entonces recordemos para concluir que cuando clasificamos el tejido conjuntivo este se clasifica en dos grandes grupos de tejidos. En el tejido conjuntivo propiamente dicho y en el tejido conjuntivo especializado. Este tejido conjuntivo especializado será parte de una sesión a posterior en la que veremos el tejido cartilaginoso, el óseo, el sanguíneo. Por hoy día eso es todo. Muy amable. Buenas tardes.